¡Woo! ¡Woo! Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca, amor El infamoso Rojas, y los infamosos del barrio Hong Kong Y el infamoso Gasparín, como la goza Alex Vicente, el infamoso Jordan, en el Bronx ¡Woo! 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 Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca, amor Y el infamoso César ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No!